Instituto Nacional de Derechos Humanos Imágenes de José Aldunate en el comienzo de su formación y trabajo jesuita. Fernando Montes, sacerdote jesuita y discípulo de José Aldunate. Era un hombre formado a la inglesa, austero, de muy pocas palabras, sobrio, pero tenía una nota que a mí siempre me llamó la atención, era profundamente libre para decir lo que pensaba. Y ciertamente él había sido marcado por el padre Hurtado. Cuando él vuelve de sus estudios con su formación inglesa, colaboró con el padre Hurtado en el trabajo sindical. Y ahí conoció al mundo obrero y tuvo siempre una preocupación social. Osvaldo Aravena, coordinador Red Laical de Chile. Cuando se crea el Movimiento Sebastián Acevedo, logren reunirse en ese espacio de lucha pacífica y no violenta, gente que creía, como Pepe, gente católica, cristiana, y gente que no creía, gente no católica o no cristiana, pero que sin embargo concurrió a este estilo de lucha sin miedo, no pasiva, sino que pacífica, desafiando muchas veces afuera de los cuarteles de tortura, digamos, a la dictadura. José Aldunate fue el estímulo, fue, digamos, el aliento para que venciéramos ese miedo. Imágenes de deliberación del Consejo INDH Lorena Fríez Monleón, directora INDH El Consejo en realidad tomó toda la historia, toda la vida del padre Pepe Aldunate como una expresión de lo que significa ser un defensor de derechos humanos. Nunca se salió del campo de la defensa de la vida, de la integridad física y de la defensa de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, sigue tan vigente como antes Pepe Aldunate, nuestro querido padre jesuita. Imágenes de José Aldunate en el ámbito obrero y sindical. Me mandaron una carta, por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano, y sin lastima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. María Luisa Sepúlveda, directorio, Museo de la Memoria y ex consejera INDH. Yo te diría que el Pepe en sus causas fue muy radical, pero él en los métodos que pasó fue muy de paz, de método no violento, cosa que no es fácil cuando las personas están viviendo situaciones extremas. José Aldunate, Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. Para mí esa experiencia de exponerse el servicio de los demás para combatir la tortura que para Chile era una llaga muy dura. Dura.